3, 4, 3, 2, 1 Alex, hoy comienza oficialmente el weekend de San Valentín Sí, pero espero que Armando tenga algún detalle para ti No sé, pero mira esto Voy a estar ansioso esperando que llegue la noche Esta noche va mucho por delito Eso es ahora, luego de Puerto Rico gana Y mira, mira que lindo, mira, mira Me hicieron en muñeco, me hicieron Evelyn Lara, mira que hermoso Alex DJ en muñeco Mira, mira que lindo Y entonces en el reloj son las 7 de la noche Con el micrófono rojo Los pantalones más apretados que una duerca submarino Los tenis, ahí está, mira, mira Evelyn Lara, gracias Gracias por el amor y por el cariño Mira, mira que nítido, lo voy a poner en mi oficina Muy bien Ahora yo quiero que alguien gane en su casa hasta 400 dólares Llámela mismo Sí Pero antes No, lo hice para molestarlos, a ver, porque yo estoy loco por saber Pero antes Antes Ya tengo el ganador del talent show de hoy Que se han votado Pero uno de ellos sacó más votos en telemundopr.com Está Milly Quesada Está Iris Chacón Y está el cabezudo con nuestro Michael Jackson Que tiene 6 añitos ¿Cómo es que tú te llamas? Carlos, Carlos Ven acá, hazte el pasito de Michael Jackson rápido ahí ¡Uh! Y la vueltita, Carlos La vueltita Brutal, brutal Chicos, buena suerte Todos lo hicieron bien Pero alguien sacó más votos en telemundopr.com Con un 51% de votos El ganador O ganadora Lo es esta noche Con el 51% lo es Betty con Iris Chacón Iris Chacón ganó Y en su casa Jay se ganó 200 dólares Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Oye, Betty Nos está sorprendiendo cada día más Ahí está Está apretadita, Betty Está apretadita Ahí está Betty Bueno, ahora sí Tengo 400 dólares para el tiro ganador Llámame ahora mismo 641-2178 Todo Puerto Rico jugando con nosotros Llámame ahora mismo Todo Puerto Rico jugando 641-2178 Buenas noches Buenas Buenas noches Buenas noches, ¿quién me habla? Linda Linda Vamos a buscar el soro en sí Linda Linda Paga el televisor Hola, buenas noches Ah, que baja el televisor, exacto Así se llama, Linda Linda Sí, sí Como nuestra maquillista, Linda ¿De qué pueblo eres, Linda? Ah, gracias Gracias ¿De dónde eres, Linda? Somos de San Juan De San Juan Linda Primero que todo ¿Quién tú quieres que lance la bola por ti? De nuestros chicos o chicas Ok Me gustaría que fuera La modelo La que tiene pantalón blanco Ahí está, Sudeli Sí Mi amor ¿Tú quieres que hace Sudeli la lance de 100 De 200 De 300 De 400 Sudeli, voy a ti De 200 De 200 Vamos, Sudeli Sudeli, Sudeli ¿Cómo fue que tú hiciste ahorita, Tatín? Ponle la mano ahí para que sepa Vea, vea acá, Tatín, ahí Sudeli sin presión Te están mirando solamente 300 mil personas Ya va, ya va Sudeli A la una Tranquila, respira Sudeli Cuando quieras 200 dólares 200 dólares en juego Dale No pudo ser, mi amor Gracias por haber participado Los veo el domingo En vivo a las 6 Puerto Rico gana este domingo Nos vemos Dios los bendiga a todos Los próximos Betty la fea Este es Puerto Rico Gana para el pueblo La vida buena